El 22 de febrero de 1819, España y Estados Unidos, firman el Tratado Adams-Onís. También conocido como Tratado de Transcontinentalidad de 1819 a 1821, fue el resultado de la negociación entre España, y Estados Unidos, para fijar la frontera entre la nación norteamericana, y el entonces virreinato de la Nueva España. Luis de Onís, acudió como representante del rey Fernando VII de España, y por los estadounidenses, el secretario de Estado John Quincy Adams. La negociación se inició en 1819, y aunque se firmó en ese mismo año, no fue ratificado hasta el 22 de febrero de 1821. El 10 de julio José Kapinger, último gobernador español, entregaba San Agustín, y el 17 el coronel José María Callaba, entregaba Pensacola a los norteamericanos. La frontera se fijó más allá de los ríos Sabina y Arkansas, hasta el paralelo 42 norte. En consecuencia, España renunció a sus posesiones más allá de esa latitud, entre ellas, el territorio de Oregón. También se dio definitivamente las Floridas, la Luisiana, y la navegación por el río Mississippi.